Así es. Y a ver, por ahí me cortas, Toño, con la ayuda del equipo de producción, esta reflexión que hace sobre Puebla, lo que yo le propongo, porque está muy cabrona. Dice aquellos que terminen motivando el voto por el PRI, el PAN y el PRD son traidores, traen algunas candidaturas atravesadas en el hígado y se entiende. Pero no por eso se puede llegar a traicionar al movimiento de la transformación, porque en el movimiento de la transformación también se puede dar después el debate duro, el debate fuerte. Pero si siguen insistiendo en el golpeteo, si siguen insistiendo en la división, podríamos quedarnos chiflando en la loma. Y a ver, Vicente, muy interesante lo que nos, el ejemplo que nos da una cosa es hablar de candidatos que verdaderamente están buscando representar a Morena y sus aliados en Puebla. Y otra cosa es hablar de alguien como el bailarín exótico y artista del burlesque Sergio Mayer. O sea, no, 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 no hay punto de comparación, pero efectivamente sí, ya los tenemos, están a punto de salir y los está terminando el panadero. Esos momentos interesantes. Y me los mandas, me los mandas por WhatsApp también, Toño, como videos para. Con mucho gusto. Mandárselo con dedicatoria a uno que otro bailarín burlesque, diría mi buen amigo Antonio, Antonio, Toño Ruiz. No, definitivamente, ahí están, ya nos está escuchando la queridísima Dianita que está también ahí cortándolos y subiéndolos, los va a mandar con mucho gusto por WhatsApp. Pero efectivamente, mire, quien esté llamando a votar por la derecha, pues es del PRI, del PAN y del PRD, no de Morena, no de sus aliados, no de la izquierda, no de la cuerda transformación. Quien vote por el PRI, por el PAN, por el PRD y que, como dice Gerardo Fernández Noroña, y que diga que es parte del movimiento, está cometiendo traición, punto. De verdad, no hay otra vertiente, no hay otra forma, no hay otra circunstancia. De verdad, no hay otra forma, no hay otra forma.